¿Cuál es la compra en cuatro sitios distintos? Pues que hago la compra en cuatro sitios distintos. Tengo un control de precios, entonces unas cosas las compro en este, otras allí. Antes la hacía todo en el mismo sitio. 20 euros a la semana. Y ya compras menos carne, menos pescado. Claro, es que depende. ¿Familia de dos con niño? Pues por lo menos entre coles y tal, unos 5.000 euros entre los dos, 2.500 en la media. Más o menos. Contando con alquiler o hipoteca, luz, comida, agua, gas, coche, transporte. Se nota la subida de precios. Hace como 6 o 8 meses que comenzó la subida. Depende mucho de lo que le gusta hacer a cada uno, pero seguramente para cubrir las necesidades básicas menos de 700 euros, creo, 800 euros sería imposible. Imagino, pero todo depende del estilo de vida de cada uno, de lo que le interesa hacer. Y después están los gastos básicos de electricidad, agua, comida, y ese tipo de cosas. Pero imagino que es algo de eso como mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!